Música ¿Qué tal? Buenas tardes, hoy es sábado 22 de octubre Estamos acá en la localidad de Tigre y nos hemos dado cita con los dadores de arte que se trasladaron esta vez para interactuar en Casa Anchalmán ¿Vamos un poquito con los protagonistas? Buenísimo Buenas Buenas Mi hija Buenas 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 Boca Increíble en el poste Y en esos símbolos tenés corazones ¡No, no, no! A ver, me das un poquito de sangre. Ahí te lo agarro, a ver. Acá estamos, acá estamos. Vamos a agarrar pol rojo. Ah, está bien, está bien. Una esponja, todo esponja. Acá estamos. ¡Uuuuh! Mira, güey. Va a tardar en secarse esto. Sí. Va a estar fin. Sí. Sí, no. No llegas. ¡Vamos, mamá! ¡Uuuuh! ¡Qué peligro! ¡Con esas manos! ¿Y ahora? ¿Te dimos más? ¿Tempera? ¿Quieres más tempera? Sí. ¡Giro, mamá! ¡Ay! ¡Uuuuh! Avisen cuando más o menos está buena. Ya está. Le pongo otra. Ahí tiene todo el lujo. ¡Qué lindo, mirá! No, pero lo usa como... ¡Ah! 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 ¡Poja el otro color! Acá. Ay, mirá qué lindos los sellos. Muy bien, Jean-Lou. Tenemos otra tela. Pero al piso, ¿no? Pero se va... No. Hace lo que tipo es chorrada. Contanos un poco. La Casa Ángelman recibe niños con síndrome de Ángelman y los ayuda en los primeros períodos de diagnóstico y los va guiando cómo evolucionar los pasos para ir a ver a los distintos médicos y eso. Lo que yo hago... Yo soy artista y organizo un evento que se llama Hopening, donde convoco artistas de todas las disciplinas. La idea es que sea interactivo, que en vivo estén ocurriendo cosas y, bueno, mediante la venta y subasta de obras ayudamos a Casa Ángelman. Así que música, cine, video, videoarte, plástica... O sea, es toda una... Para ir a actuación, mezclar y fusionar. Exacto. Estamos con el coordinador de los tadores de arte. Seguimos en Casa Ángelman. Contanos un poco, Darío Sagenberg, de qué se trata esta acción que estamos haciendo hoy. En la Casa Ángelman, como vos bien decías, Gaby, en El Tigre, vinimos a compartir un poco lo que hacemos, que es básicamente venir a dar una energía especial, a ver cómo también otras personas viven y, bueno, a mostrar lo que hacemos, a compartirlo pintando, realizando una obra, una buena obra y obras para que se puedan después subastar en el evento Hopening y recaudar para la Fundación Ángelman, que ayuda mucho a estos chicos. ¿Cuál es el objetivo que tienen así con dadores de arte? O sea, ¿qué es lo que buscan como dadores? El objetivo núcleo del proyecto Dadores de Arte, en el cual participan profesionales, médicos, psicólogos, psiquiatras, voluntarios de todo tipo, artistas y pacientes, tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas con padecimientos mentales, personas vulnerables y quizás en los márgenes de la sociedad. Enfocando toda la energía en el segundo festival de Art Brut, que es el sábado 3 de diciembre 2011, en el Centro Cultural del Hospital Borda, de 12 horas a 17. Están todos invitados. Seguimos recorriendo el parque, qué lindo parque. ¿Cómo te va, Santoro? ¿Qué tal? Buenas. Vinimos a compartir una experiencia artística con los chicos con síndrome de Angelman. Y bueno, estamos pintando un cuadro enorme. Pintamos otros cuadros más también. Y estamos compartiendo la experiencia. Vamos a hacer la primera muestra de arte plástica en sala oscura, en Argentina. Es la primera que se hace. y también participan personas ciegas y no ciegos. Y la muestra es a totalmente oscuras. El doctor es el doctor Camarero, director del Centro Cultural Borda, que está junto a Pedro. que ese Pedro serías el... El alma del Centro Cultural. El alma del Centro Cultural. Creo que eso de que cambia, yo creo que le da sentido a su vida, ya que sufrió una enfermedad mental que le produjo tanto padecer y sufrimiento, que el arte venga a darle un poco de bienestar y sentido. Es decir, podés hacer esto, una invitación, un mirar para adelante. Sobre todo este tipo de enfermos, le viene muy bien. El lugar es muy lindo, pero también está la vivencia de los chicos que habitan esta casa. Y bueno, uno a veces dice que tiene un problema, pero veo que hay problemas mucho mayores que los nuestros. Y bueno, uno a veces se pregunta por qué pasan estas cosas. Yo trabajando en el Centro Cultural y hablando con todos ustedes, con el doctor, me siento incorporado a algo, me siento que me respeta, me siento digno. Eso es muy importante para el paciente. Muy importante. Espero que esto siga creciendo, ¿no? Espera una palabra muy divertida. No se importa si начала меня. Porque si ya ha limitado a alguien, los campos de próprias periú y acerca de tener ensuite pasion. Y con nuestra mucusa como una vez cata, No mas le trasholes así sucia no seráya. Respecto a nadie que se hacen esas tarjetas. ¡Gracias!